Nosotros como Pandilla Unida 18 y MS-13, lo que le hacemos ver al pueblo salvadoreño cómo se puede calmar el índice de homicidio y muchas cosas más, de la única forma es que bajen a nuestros líderes del penal de máxima seguridad, Zacatecoluca. Rodile Hernández duda que el reciente video difundido por supuestos pandilleros en las redes sociales sea verídico, pero les envió un mensaje, no está dispuesto a ceder ante presiones para favorecer a líderes de pandillas recluidos en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Es un video que no tiene hasta ahorita ninguna garantía o seguridad que sea realmente de algún grupo de pandilleros o no, independientemente de su autenticidad, nosotros estamos para darle cumplimiento a la ley, y nosotros no tenemos ninguna presión más que la que la ley establece. Va a ser la ley y van a continuar hasta que desaparezcan las condiciones que lo llevaron ahí, tal como lo establece la ley. Muestra de su firmeza, dijo que realizan acciones legales para revertir el fallo de la jueza de vigilancia penitenciaria de San Vicente, quien hace unos días favoreció a seis líderes de pandillas en máxima seguridad, evitando su aislamiento. Nosotros hemos apelado la resolución de la señora jueza, estamos en el proceso ahorita de apelación, esperando cuáles van a ser los resultados del proceso, no hay de parte del sistema penitenciario ninguna violación a derechos humanos. Desde enero a mayo, al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, han sido trasladados 65 reos considerados peligrosos desde otros reclusorios, medida que busca reducir la violencia. El director de centros penales habló que ya suman 2.600 traslados y que la medida continúa. Estamos realizando un proceso nuevo ahí en Gotera de revisión nuevamente del centro, es decir, esto va a ser con aquellos pruebas de libertad que no quieren cambiar, va a ser un proceso permanente y continuo. También agregó que se gestionan financiamientos internacionales para la adquisición de 4.000 brazaletes de seguridad que alivian el hacinamiento carcelario. Las declaraciones fueron brindadas durante una firma de convenio de cooperación de información con la Procuraduría General de la República para permitirle accesar a los expedientes de 30.000 privados de libertad a nivel nacional. Estamos poniendo a disposición hoy de la Procuraduría General de la República el acceso a toda la información. Ellos pueden verificar inclusive hasta los traslados que se efectúan de un centro penal a otro, cualquier movimiento. El hecho de tener la información también a nuestros defensores y defensoras les va a ayudar para que todas sus técnicas sean puestas en práctica. Así es que yo veo muchísimos beneficios en esta suscripción. Actualmente solo un 24% de los 30.000 privados de libertad son procesados y según las autoridades, este convenio ayudará a agilizar los procesos jurídicos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.